Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto se reunió en la residencia oficial de Los Pinos con la delegación mexicana que participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano y la Secretaría de Información y Comunicación de la Presidencia de la República del Paraguay, firmaron un convenio de colaboración periodística. La presidenta del Banco de la Reserva Federal, Janet Jalen, destacó que las condiciones a favor de un incremento en las tasas de interés se fortalecieron y advirtió que el crecimiento de la economía estadounidense se mantendrá moderado. Tras cinco años de viaje, la nave espacial Juno estará este 27 de agosto más cerca de las cimas de las nubes del planeta Júpiter, informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA. Con más de 520 días en el espacio a una órbita de 400 kilómetros sobre la Tierra, el astronauta estadounidense Jeff Williams batió el récord de mayor tiempo acumulado de permanencia en el cosmos por un astronauta de Estados Unidos. El cantautor mexicano Alex Sintek refrendó su compromiso con la niñez del país al ser nombrado embajador de buena voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por lo que ahora hará gala de sus dotes y talento para recaudar fondos y realizar tareas en favor de este sector de la población. Un poema musical sinfónico lleno de facetas y melodías compuestas por el guitarrista español Paco de Lucía ha sido capturado por el productor Miguel Ángel Arenas Capi en la obra Expujá, que estrenará con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México el próximo 18 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes. Notimex, comunicación global.